Asesinato doble ¡Vamos por estos 700 likes! ¡700 likes! ¡700 likes, papi! ¡Y se viene la remontada! Voy a subirme el techo, loco ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a subirme el techo? ¿Quién me ayuda? Ahora se usa el techo Uno nomás, uno nomás que me ayuda Yo gasto, ¿no? ¿O tú gasto? Yo pongo, yo pongo Yo pongo, yo pongo ¿Dónde están, loco? No veo a nadie Ya viendo en el balcón de ella, papi, me la como esa Ahí en su balcón, me la como, me la como, me la como Me la como el del techo, me la como el del techo ¡Que se regale, que se regale, que se regale! Primera sangre ¡No sean huevones, pez! ¡No! ¡Soy pajero, mano! porque se murieron al toque huevones ya suga loco mano perdimos no mano se regalaron huevones bueno no importa no importa mano no importa buena Perseo buena bueno bueno muchacho buena gente yo no tengo el macro de disparos rápidos yo no tengo gente el macro gente de disparos rápidos gente yo no tengo el macro de disparos rápidos yo disparo con la tecla gente o sea cambio de arma uno por uno por eso a veces no disparo 73-46 21-7 pelado entró Joel 2001 y entró Magallanes loco a ver dice bro ve a Franco si porfas que de yo no soy bueno con Franco hermano no sé usar Franco Pez se pasó huevón al pelado que señor es tan manco dice que vuelva Aquile nomás no Aquile estaba baneado aquí le he baneado gente porque es malcriado a ver por eso gente lo he baneado a Gilles hermano acá no vamos a tolerar papi y a malcriados pejedita ojo loco mira ojo tiene racha racha de cuándo tiene mano que 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 son bomberos gran bomba son granaderos a su macho loco me llaman al huevo mira racha de 6 racha de 7 racha de 5 son de PCA mira que están conmigo van a ganar toco 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 acá hay una derecha hay una derecha Pagallanes Joel Joel ahí tienen uno bueno amigo tiro 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 tiralo no piso 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 primera sangre yo corro en nuestra base yo corro en nuestra base malo viento curta está en su base está en su base está en su base de ellos mire ¿todonde has tirado huevo? ¿todonde están? acá tengo uno acá tengo uno que me está viniendo por acá a tu casa reconcha a tu máquina granadero mano bueno chapeé un granadero lo chapeé con su pokebola bro Daniel gracias por compartir hermano hola bro ¿cómo estaba el ronca bro? mano lo chapeé con el anero causa ese ronca fue mi líder es mi líder es tu líder que te meta la pinga dice que te caches que me hace directo si 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 lo conozco ronca una vez me acuerdo que se acabó de ronca cuando entraba creo una vez le hicimos juegos que si no me equivoco después le encontramos en mari cuando ronca había había ido una peladita me acuerdo y después nosotros llegamos se fue su polvito saludos o nada claro que yes hermano acá acá ay neto ven ¿dónde está? 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 se remata acá en la cajita bueno, bueno, bueno bueno mi neto buena pela dice si me acuerdo papi pero yo entré primero mano yo no sabía que tú estabas ahí loco me acuerdo que ese on lo está buscando chacalitas y ese on fue pez al directo de una flaquita y había hosteado que era Ron Carmen en la casa Ron Carmen y llegamos pez los netogampis netogampis de la casa netogampis de la casa y pum pepepe yo no sabía loco yo no sabía yo no sabía que estaba ahí este weón yo no sabía dice lo mejor ya te comentamos Daniel papi mano en menos gracias por compartir Percy hermano ahora no como no me das neto me puede chupar la gampi dice arriba arriba es amigo de todos no enojes con él por culpa de otros gente papi yo a Tincho gente lo aprecio mucho y Tincho es una persona muy muy buena anda y como le digo gente no sé que están hablando loco que ya ha hablado mal de convoy que de su ex que su amiga le ha dicho que chucha le habrán dicho mano pero bueno loco es su bronca mano papi yo no me voy a poner a discutir ni a pelear con nadie bro si eso piensa mano corta bro corta papi corta mano ahí me dijeron hosteale la hosteaste tan cachero gente papi no sé ni papi que el tío febu loco está regalando 75 estrellitas gratis pesa a todo el mundo que está acá pecausa ahora pemano puede chero no puede chero compadre o es recontra votado febu está que regala 75 estrellitas acá pemano fíjate pe compadre pepe pe papi y una de 15 bro vamos por esas 800 reacciones hermano hoy su racha huevo hoy mano gente mano su racha huevo su racha mira estamos contra racha de 7 racha de 6 huevo mano vamos a quitar su rachita mano una flaca la habló el privado convoy le dijo que tú hablas más de él así escuché mano que revise todos mis directos hermano cuando chuche es nombrado convoy primera sangre yo nunca he hablado mal de nadie loco bueno 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 hoy no vamos a perder loco pero no importa papi no importa loco que le digan lo que le digan mano ahí me llega loco es como que bro digan que yo hablo mal de tincho jamás he hablado mal de tincho loco jamás he hablado mal de ninguna persona hermano siempre reconozco a todas las personas pero bueno que digan lo que digan me llega la punta de la pinga no mano no hables con él yo no necesito abogado ni nada loco mira el pincho loco corta lo que digan lo que digan hermano papi digan lo que digan hermano loco que digan lo que digan hermano no hay problema Omarcito su clupe que rica 75 estrellitas papi cachame nato después de un siglo me aparecen las estrellitas sigue adelante papi gala vas a hacer grande corazón creciente primera sangre papi loco corazón creciente corazón creciente corazón creciente corazón creciente corazón creciente corazón creciente papi más vale tarde que nunca hermano gracias papi Omarcito su culpa hermano buena loco buena pelo bueno bueno gracias Omarcito su culpa hermanito loco francisca como estamos mi amor Paco que onda loco buenas tardes neto ya viene papi estamos abriendo el código ok venga por acá jandito loco venga por acá que estamos abriendo full código, ¿ok, brother? Ven por acá, hermanito, ven por acá. Ven por acá, grandito, loco, ven por acá, ven por acá, hermano. Ven por acá, brother, ven por acá, ven por acá. GG, pela, vamos, hermano. Gente, con Fendo vamos a las 400 estrellas. A mi me la racha, loco, pobrecito su racha, hermano. Pobrecito su racha, hermano, vamos a dejarle su like, hermano. De compensación, hermano. Le hemos quitado su rachita. Hay que dejarle su like, brother. ¿Cómo estamos, Bren? Abigail, mi amor, ¿cómo estamos, preciosa? Bren, apuesto que te llamo Brenda, ¿sí o no? Te llamo Brenda, ¿sí o no? Brenda, Brenda la chamanguita. Neto, ya recordé cuando fue que hablaste en DC. Que hablé en DC. ¿Qué dije? Neto, quiero meter a la Gampi a Magallanes. A ver. Gente, hermano, a ver, ¿quién sacamos, loco? Joel, muchas gracias, hermano, por estar acá, loco. Minineto, loco. Vamos a dejarle a Minineto, loco, porque ha sido la cabina alquilar su computadora, hermano, para jugar, bro. A Magallanes, gente, ¿lo dejamos o qué? ¿Cómo estamos, Jarni López? Acá, acá va a llegar a la escuela, papi. ¿Cómo estamos, Anuel Couch? Oye, pelado, tu cuello está con gripe. ¿Qué procede, loco? Ya tú sabes qué procede, hermano. ¿Qué procede, loco, mi cuello? ¿Qué, a Magallanes, gente? Gente, se queda, o next. Dice, no te enojes con el narizón, mi estimado, saludo. No, gente, con Ticho no pasa nada. Dice, a ver, 74, 44, 31, 100, ¿ok? Deja a Minineto, pelado. Hola, ¿cómo estamos? Vota ese hacker de Magallanes, dice. Entró papi. ¿Qué hago? Un glo, glo, glo y se queda a Magallanes. Pelado, te dejaron, te dejaron, ronca. Abusa de tu casa, dice. Se queda, déjalo. Dice, vestirse de un criminal amarillo. ¿Quieres que me viste de criminal amarillo? Dice. Hola, amigo, ¿cómo estamos, Paco Luis? No me aparecen las estrellas, Neto. No recuerdas, hace tiempo, en DSEA. Hablamos de... Hablamos de convoy. Eso le hablan contado. Hablamos de convoy. ¿Qué hablamos de convoy, loco? Vamos, Neto. Vamos, vamos, Neto. Mano, no, no sé de qué me habla, loco. A ver, vamos, loco. Papi, no, hermano. Nos tocó con puro diamante cuatro y puro solito. Gente, quiero que me toquen partidas piolas, weón. ¿Cómo estamos? Stacy Kipe. Stacy Kipe. ¿Qué tal, Stacy Kipe? La miércoles. Stacy viene y de frente pone su follow me. Follow me, follow me. ¿Quién es más veterana que Stacy, loco? Pero Stacy, ¿de qué vale que sea veterana si nunca viene al directo, pez? ¿De qué vale que sea veterana si nunca viene al directo? No sirve nada a su veteranía. Oh, no. Me vuela, me vuela. ¿De qué sirve su veteranía, pez? No, no. Gata, gata. ¿Lo juraron al otro, loco? ¿Qué? ¿Qué? Mano, papi. Más o menos ya le estoy dando en lo que es preciso, mano, ¿ah? Más o menos, papi, ya precisando, loco. Ahí estamos, loco, ¿ah? Supportes ocho meses, papi. Oliwi, ¿cómo andas, pez? El Aníbal es el king. No, a ver, Aníbal, ¿cuánto tiempo tienes? Aníbal, 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 ¿cuánto tiempo tienes? A ver, Aníbal, ¿cuánto tiempo tienes? Dice, te saluda. Y nada, neto. ¿Cómo estamos? Daner Joel, hermanito, loco. Saluditos para ti, hermano. Perdón, gente, a veces no puedo leer los comentarios, loco, porque se pasa muy rápido, papi, chulo. Perdón, hermano. Papi, ya me voy a colegio. Jorge Luis, hermano, córrele, papi, córrele, que vamos a llegar tarde. Córrele, a ver, 250, David García, 259 días, a la bestia, loco. Franco, 10 días. Primera sangre. Franco tiene 10 días, hermano. ¿Qué fue con Franco, mano? Oye, loco. No, no. Me rusea, me rusea. Tengo que volarlo de atrás, papi. Te volé. Yo te bote, a mi vida te bote. Yo te bote, de mi casa. Oye, voy para acá, loco. Voy a lutear este huevón. Es preciso, gente, loco. Es preciso, mano. Papi, necesito balas SMG. No, 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 no. Qué vagoso que soy. No, no, no. He domiado. Creo que está a la izquierda. Casi loco 259 días Dice Héctor 91 Daniel 191 Noel papi 214 días Oye me dice por acá A burlón Que rojo lo he metido papi Yo 90 días dice Tengo el contador bugueado Que asugado papi Casi pa' eso Esto por acá Esto por acá Esto por acá hermanito loco Esto por acá loquito ¿Qué está papi? Y yo dice A ver ¿Qué está? ¿Qué está? Dice Alan 164 días Bren ¿De dónde eres? Soy región Sudamérica País Perú Brenda Abigail Mi amor ¿Y ahora? ¿Cómo que? No hay un poco de fuego No hay un poco de bala No hay un poco de bala Oye mano gente Estoy con preciso mano No se estén buenos todavía mano Poquito a poquito Estamos mejorando el preciso bro No hay un poco de fuego No hay un poco de bala Primera sangre Se le apagó la PC Se le apagó la PC Segura mano No, ¿de dónde? Arriba, está arriba, loco, está arriba, está arriba Papi, confío, loco Confío, mano, ¿eh? Quedas tú, no, mami Papi, confío, loco Está con tu arbusto He terminado He terminado, mano, los cuatro Veo Jule, maluco, dice ¿Cómo estamos Juan Carlos, papi, Damián? Ya llevo 300 días, dice No, nadie tiene 300 Salud, acometamos Kenji Carranza, hermano Yo sí tengo, 300 días Gente, nadie tiene, hermano 300 días, nadie Es que todavía no 300 días, todavía no hago directo, pues Oh, el loco, no va a ser He terminado, pues, hijo Gente, vamos por las 900 reacciones, hermano 800, 800 Bro, vamos por las 800 reacciones, gente Falta ¿Cómo me da, hermano? Si estoy cubierto acá, huevo Matame, 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 matame Matame, matame, matame Papu, me mató, loco Primera sangre No, 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 no No, 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 no No, no, no Ese fue el que hizo y terminado Si Dice, ¿cuántas horas pa' pedir ese? 94 días Bajita, Mayera ¿Me puede regalar diamante, por favor? Ya saca a mi neto Es rebot No, gente A mi neto se le fue el internet A mi neto se le fue el internet, gente Asesinato triple A mi neto, gente, se le fue el internet, mire No está con internet hace rato Adiós, tengo clases a las 12 Papi, dale, hermano Cuídate, bro Suerte en tus clases, mi bro Los noritos le van a ganar, no Ni cagando, ni cagando No van a ganar Pero ese insano creo que es de PC Y ese Miguel también es de PC, loco Señor Dame cuatro horas más Señor ¿Cuatro horas más? A las miércoles Señor, cuatro horas más Cuatro horas más No, son diez mangos Creo que le cobran a este huevón A la mierda, loco Cuatro horas más, loco Miren este conchazugá Su casa va a comer Después viene, loco En su casa solamente va a comer Cagar y dormir Después todo el día está en el internet Este huevón No, no seas huevón Ven más allá, andes, loco Primera sangre No, loco Qué miércoles, mano La cagué Asesinato doble No huevón, la cagué Hermano No huevón Ahora sí, loco Ahora sí, loco Tampoco 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 Pelado, tabu Voy a poner mi ciber Dice No, depende de dónde lo pongas Pes Bro, dime tu sensibilidad ¿Cómo estamos? Hernández, Jefferson, Ramírez Papi Invítese el T.W.T. Miguel, papi Neto Mi flaca La de gaming Pelado ¡Hala bien! Muchachos No se regalen Muchachos Tan easy, weón Tan easy Tan fácil Y loco Me está ruchando Primera sangre No, mano Acá tengo Pensé que era otro Acá Métale, papi Métale, papi Métale ¿Dónde te vas, papi? Papi, te vas Fuera de zona Tú eres huevón, papi Cúralo, mano ¿Qué haces fuera de zona? Papi Ah, mano Esta pata es una mierda Es una mierda, mano Oye, papi ¿Qué tienes? Este es medio Huevo Mi rato, mano Oye Oye, papi Está loco, mano Oye Oye, papi Vino con todo Se fue fuera de zona Se bajó Tres cuartos de vida, mano Y Ok No Chese, man Qué loco, bro Ya, hermano Ya, bueno, bueno, bueno Muchacho Bueno, bueno, bueno Ya, perdés, perdés Salud, neto De México Papi ¿Quieres despecer, hermano? Loco No quiero ver No quiero ver, hermano No quiero ver, papi Estoy ciego, hermano Estoy ciego, loco 75 64 11 7, bro 75 64 11 7, hermano Va para acá Va para acá, hermanito Gente, brother Vamos por esas Vamos por las manos Gente, vamos por esas 800 reacciones Peloco Buen, mano Ahí está Entró Ronca Entró Magallanes Y entró Johan ¿Cómo anda? Magallanes Oh, Magallanes Dice que lo bote Tu clan ¿Qué? Magallanes Dice que lo bote Tu clan ¿Qué? Dijo Oh, ese Ronca Hay puros muertos Oa Recluta Pura huevada Me ha dicho Yo le he dicho Por eso Estás reclutado a ti Pez Concha Tu máquina Ronca ¿Tú sabías que Magallanes Usaba panel o no? No sé No sé si usa panel Usaba 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 ¿Sabías Eso es su lado oscuro o no? No, no sabía Pro talento Yo que sepa No, no Pero antes Pez Al pelado Lo conocí Viene Pez Con Chazumagra De lo que no juega A veces es moño Vino Insanidí Puro exterminado Exterminado Exterminados Chazumagra No, no veo Magallanes Todo cabeza Qué cabeza Enfermo No, no Ves que Puedo amarillito Nomás Antes pavo Cuando usabas panel Dase huevón ¿Qué? Porque un chavuelo Porque un chavuelo Te dice que usa panel Ahí la creíste No pasa ya Mentiroso Él es mentiroso Ya Mentiroso Él es mentiroso Magallanes mentiroso 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 Pero dime ¿Has usado o no has usado? No he usado Estoy diciendo la verdad Magallanes Anteriormente lo has dicho Que se has usado Anteriormente lo has dicho Pero no hay problema Magallanes Anteriormente lo has dicho ¿Sabes qué? Sí he usado Es como hombre Reconocer O porque está ronco acá Tu cachero No quiere decirlo Como hombre ¿Sabes qué? Yo era manquito Y quería probar Y probé Y después ya Porque te suspendieron Tres días la cuenta ¿Te acuerdas o no Magallanes? Ah Sí Ah sí Por bypass Pero dime ¿Usaste o usaste en su tiempo? ¿Cuál? ¿Panel? Por bypass Dices Magallanes Mira Piensa loco Piensa No me gustan los mentirosos a mí Sí, sí Antes, antes, antes Ya está corta ¿Ya ves? Así sencillo nomás ¿Ya ves? En su tiempo Magallanes usó panel Gentita Pero después ya no se arrepiente Y ahora es un jugador limpio Pues no hay problema Yo creo que muchas personas Que se frustran Por la sensibilidad Que no hacen stream Usan panel Porque Hoy empecé ya Es muy fácil O sea Son para la gente Que no busca sensibilidad Las que se frustran Como que Quieren pegar rojo Sí, todo de una Van y acceden a esos programas Yo les digo que no Porque al final se mienten Pero se mienten Ustedes mismos Jugar, ganar Saber que tiro Tú ni siquiera disparas Que miente ¿Dónde está el nivel? No gente Él ya no usa Manos Él usó en su tiempo Ya no usa Panela En su tiempo Usa panel Acá son Alá Miércoles Locos Son puros Gran maestros Hermanos 99 estrellas Acá Ronca Tiene 81 Magallanes Tiene 341 Alá bestia Manos Yo 30 Concha Pepepe Yo fuera directo No juego nada Y juego acá con seguidores Nomás Que mis seguidores Son los más Sin sangos del sur Manos Yo también por eso No tengo tiempo Para jugar Mis seguidores Son los más Sin sangos del sur Manos Que uno Nomás Se los mata A los cuatro Pepepe Se van afuera De zona A disparar Mis seguidores Pero son los mejores Concha Sumagro Tú usaste En la cuenta Criminal Amarillo Jamás Loco Jamás Jamás Usaste esa mierda Son frío Ah su macho Puro Sin sano Loco Puro neto Puro neto Así se buguean Mano Tienes esa partida Mano Tú estás re loco Tieto A mañana su mamá Lo va a ir a sacar Del ciber Hoy Gente yo le cuento Una anécdota Gente a la firma Yo también tuve Mi tiempo loco De vicioso Pero yo no Era como ese huevón De cuatro horas Diez horas Que se metía al internet Pero mano Mi viejita mano Me llevó a sacar Me llevó a sacar la mierda Mano Del internet Fue hablar Al vecino Y llevó a la policía Hermano Al internet Llegó a la policía Y dijo Señor internet Que a la policía Le dijo No Que mi hijo Es un Que está convirtiendo En ludópata Que esto que el otro Que le prohibió Al tío de internet Que me dejen entrar Precisando Asesinato doble Mano y caosa Yo palteado mano Yo palteado Tu vieja nunca ha ido Hace chongo en internet Magallanes A mi si mano Mira ronca así A ti si Había una vez Quitaron el ciber Fue de noche Mi vieja vino Con una correa Me sacó Me sacó del internet Y le dijo Que ya no me deja Entrar para nada A mi también Mano Me llevó a mi casa Y todos mis vecinos Ahí mirando Mano a mi también A mi también A mi también Me ha pasado lo mismo Pero mi vieja Llevo policía Mano Es más cagado Le dijo que no Y al tío Le dijo que si Ay que te voy a denunciar Si mi hijo Vuelve entrar acá Que toque el otro Magallanes Pásame el número Del fondo de tu vieja Mano Para decirle Yo lo tengo Yo lo tengo A la mierda Asesinato triple A la mierda Dice Yo me metí Hasta 10 horas Para jugar Goombaun y Rakion Alucina Pelado Hasta la tía Me daba almuerza Mano Yo también jugaba En ese tiempo Rakion Goombaun Wolfstein Pero más Rakion Yo jugaba Yo jugaba Con mis primos Minecraft Roblox No me acuerdo Cómo se llamaba Otro juego Point Black Creo que se llamaba De ahí Ah Point Black Sí, sí, jugaba Sí, jugaba Gunza ¿Jugaba? Gunz sí Gunza espió a la mano Bueno, era espió Después no sé Qué pasó con el Gunz Agar Z Más cosas Muy magdalena También había En el tiempo Cuando todos Éramos camineros Cuando todos, ¿no? Claro, pues Le fordea High love High love Claro, high love Counter strike Con todos Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo Lo bacán, gente ¿Dónde están ciegos? Creo que no ven Que le disparo ¿Qué cosa? Dice Neto, el lunes De la otra semana Voy a ver Si me creo Una cuenta en sur A ver si juego Con vos Dale, hermano ¿Qué fue con vos? Neto, has jugado Auditio Mano, he visto Que jugaba Auditio Pero yo nunca jugué Porque para mí Me parecía Un juego de brocas Hermano De pavos Estar ahí, mano Moviendo los Estar ahí Moviendo las flechitas Juego de pavos No había entretenimiento Solamente mover flechitas Nada más Mira, rojo Que me mande un saludo Mi güey ¿Cómo estamos? Henry Montesinos Dice Si hermano Todos de la vieja escuela Cuando Con nuestra viejita Fueron al internet A prohibir el acceso A nosotros Con una Una futeada Mano Mano Si, peloco Es que yo creo que Mano Toda la vieja escuela Mano Ha sufrido de eso Los cabineros Hablamos de los cabineros ¿No? Antes de tener una PC Hemos sido cabineros Y hemos llegado No, pero hermano Yo en su tiempo Loco Yo soy cabinero Hermano Tú ya Tú ya Tú ya Tú ya Más adelante Loco Vas a Vas a tener Tu PC propia Pero hermano Antes No se gastaba mucho Como tú gastas Ahora en cabina Pero antes Costaba una china A la media hora Si, si Mano Ahora tú Una hora Creo que pagas Tres soles Amigo Es abusivo Ay, mano Tú Con un solcito Loco Con una horita Y has estado feliz 10 céntimos 20 céntimos Y encima Existía tarjetita Tus 5 horitas Hora gratis Ahí está eso Mano Eso como olvidar Pero ahora no Acá abajo No, acá 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 Gente loco Neto Dime tu senciliad Eres malo Papi, pásame por Instagram Te lo puedo pasar Hernández, papi Para pasarte todo, brother Es que así Diciéndote Nada más No vas a poder Las cabinas privadas Oye, mano Yo estoy en las cabinas privadas Loco Al caminero Desde hace 8 años Sigo Sigue Le debo 50 mangos No sé si seguirá vivo 50 mangos A la miércoles A la bestia Neto Yo jugaba bien Video Juego arcade De fichas Gastaba plata Al montón 10 horas A ver, papi Entré Vamos a que se siente Johan, ¿ok? Gracias, Johan Por el juego acá A ver, ¿quién es una persona Más mano que quiera? Para conversar Perjentita, loco 76, 79, 91, 7 Dice Qué buena infancia Tuvieron ustedes Yo a esa edad Paraba en la calle Disfrutando Mano Yo estoy hablando Papi Aparte de De que jugaba Canicas Que jugaba Trompo, loco Que jugaba La chapada Que jugaba Matagente Que jugaba Cuando tiraba la lata ¿Cómo era? La pelota, la lata Kiwi Kiwi A las escondidas Cuando yo me escondía Con una amiga Un rato Y ya Sí me acuerdo De todas esas locuras Hermano Causa Trompito Hermano Dice Yo igual Antes llegaba Mucho al ciber A masturbarme Hasta que me descubrieron Y me escorrieron Uy Qué fue Uy Qué fue Uy Qué fue Yo hace una vez Me quedé mirando Y la señora Casi me dio No sé si me habrá visto Mano Yo estaba Yo estaba solito En el ciber Mano Yo estaba solito Literal Fui primero en llegar Apenas me levantaba Estaba esperando Que sean las 10 Al momento que abra la tía Y de ahí ya me metía Pues no Y era solito Nomás ahí Y una vez quise ver Y miré Mano La tía No sé si me dio Pero está Miren concha No No Lo que yo sí Lo que yo sí vi Hermano Es que vi a un tío Huevón Primera sangre Yo vi a un tío Mano Que estaba viendo Mano Y abajo Espera Pero ahí te voy a contar Esa Sí Sí Había una puerta A ver No se escucha Romario J Heredia Que me dio 100 veces Su real chalaga Eso solo saben Los que son De la vieja escuela Que tal buena Procara sonriendo Con cuernos ¿Cómo estamos Romario? Papi ¿Tú también has sido así O no Romario? Gracias por esa 100 estrellas Papi Loco Mano El trompo Era la crema Papi Oye mano Sí Yo reventaba Pura cabeza Puro piedrone Loco Lo metía a la cocinita El trompo mano Y rompe trompo Rompe trompo Tres piedrones Cuatro piedrones Yo tenía mano El hijo de la De la tía Que tiene panadería Mano La panadería Tiene plata Pez Y su hijo Mano Era un lucho Pez mano Ese Aún le paraba Rompiendo los trompos Mano Le paraba Pobrecito causa Primera sangre Ya Y lo que decía Yo una vez Vi a un tío Mano Mano Que se estaba Literal Jalando el ganso Veón Y vi Vi como se jalaba el ganso Loco Mano Te lo juro En ese tiempo Mano Vi como se jalaba el ganso O sea Estaba No es que La cabina no tiene O sea Protector Pez Tú del otro lado Puedes ver Mano Y yo veía Como jalaba Se lo jalaba Mano Y hace tiempo Loco Hace años Y ese tío Ya era Ya era Ya era Ya A ese tío Ya le gustaba Hacer esa huevada Creo hermano O el Yara Como se jalaba el ganso Asesinato triple Yo la vi Porque tenía una puerta Y esa puerta Había Había bajo un hueco Pues no Yo metí cabeza Ahí abajo Y mirando Como miraba Su Ay tú Tú no tenías Por internet Y como tú sabías Que el tío Veía Pa Metíste en tu cabeza Pa ver Abajo Veía un hueco Abajo en la puerta Y te ganaste Con su chala No Yo no miraba Yo estaba mirando Lo que estaba Lo que estaba mirando Bueno Imagínate Loco Que se venía Loco Y caía Abajo La puerta Loco En tu cara Por sapo Mano Una lechiza Insana Te metía Por eso te cortaste El pela Para recordar Esa gampi No Hilda Loco Pero son cositas Mano Que ya no van a Primera sangre Asesinato Son cosas Que ya no van a Volver Mano Ya King of Fighters Claro Jue la fichita Mano De 20 céntimos King of Fighters Loco Cuando jugaba Con Rugal Uff Si Pero en mi tiempo O sea No A veces Los jugadores No queríamos Jugar con Rugal ¿Ves por qué? El que usaba Rugal Era Era Rosquete Porque era muy poderosa Para la firme Rugal Rugal Me acuerdo A Yoshi Ah no me acuerdo A quien Era Si a uno Que si a su Como un remolino Si si Había otro Si 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 Pero chévere Si he visto En las cabinas Esas cosas Pucha bro A la firme No me acuerdo Pero creo que no hermano Asesinato doble Creo que no Quisiera jugar Pero soy de norte Dice Y pipi hermano Yachuri Yolo papi Tío insano Como estamos hoy Oso FF hermano Yori Rugal para primitos Era claro Pero Rugal era para primitos Ves También jugaba Bomberman Bueno ahí Y me quedaba un rato Jugando Bomberman Porque Bomberman Era con niveles Si no me acuerdo Y un ratazo Me metía a jugar Bomberman Y cuando no tenía plata Yo antes era feliz Con 20 céntimos Gente Me iba a la ficha Pes Concha A mi viejito Le pedía 20 céntimos Loco Me iba a la ficha Jugaba Bomberman Y Bomberman Se puede jugar de dos Pes loco Tienes tu causa Juegan los dos Y pasan misiones Misiones Te quedas como media hora O depende hasta donde llegues Pes Con Bomberman Pero el elegante Mano El elegante Pes Después Counter Strike Si Ya hablamos de Counter Strike Hermano También un duro Loco La vista Loco Tiene Franco Primera sangre Aquí un huevón con Franco Alá Me bajó Dice Neto ¿Puedo volver a entrar? Si mi amor Claro que si El Mario Bros Asesinato doble Mario Bros También Mortal Kombat Bomberman Aladín Claro ¿Has jugado Tekken? Si 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 Juego Tekken Street Fighter Eh Acuerdo la ficha Papi Mi barrio Había una ficha Para todo el barrio Y nos mechábamos Para chapar la máquina La gente se mechaba A tiempo ¿Serio? Metal In Look Si he jugado gente Loco En Play 1 Hermano O ese era un juego De la reconcha De su gala Loco Metal In Look Hermano Asesinato triple Metal In Look Hermano Un juego Loco Un juegazo Metal In Look Mi brother Metal In Look Es el carro creo No no Metal In Look Es de un cachaquito Loco Que vas a pelear Mi cio Tienes que Tenías que Al rehén Tenías que sacar Que era un loquito Y el rehén Te daba cosas Creo En Play creo O en otro No no Era en Play 1 Play 1 En Play 1 Pues También había Estaba como Tipo de un avión Parecía Como si fuera de verdad También había Un juego de De autos No me acuerdo Cómo se llamaba Nazca Rumble No no Nazca Rumble Tienes que También se llamaba Mental Pero Qué tiempos son Asesinato Lo que tú Tiene un granazo Maga Estás tranquilito No es tuya Dice El contra Jugaste Counter El de serpiente En los celulares Ah Ese también El de serpiente En los celulares Nokia Obvio que yes Rambo 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 Estás hablando Weas Pone música Vamos a poner música Ya Top Gear Dice Ah Top Gear No pero ese es el Antiguasas Play 1 Ese es el Antiguasas Top Gear Hermano, es el antiguasazo Ok, hermano, es el antiguasazo Ok, uno más, ya 77, 80, 0, 1, 7 Metal Slug era Rambo Ah, claro, sí, sí, sí Metal Slug era Rambo, ¿no? Al final creo que se convierte o no sé qué Rumble, dice, Nazca Rumble, creo Nazca Rumble era, si no me equivoco, el de Carros El Crash Carrera también, bro El Crash Carrera, hueones Mortal Kombat, sí, sí he jugado, mano Sí he jugado Mortal Kombat He jugado Tekken Papi, ¿cómo estamos? Tingo María, mano Esa gente, Tingo María, saludos, hermanito ¿Cómo estamos, brother? ¿Por qué queda del 5 y del 3? Andalo, mándalo dormir, papi, a Magallanes A Magallanes, ¿cuántas? ¿Quién es uno de atrás? ¡Estamos, tío! ¡Ay, Dios! Yo voy a tomar 50, voy a tomar ¡Ah! Primera sangre Bueno Escúchame, pues, dímelo, loco Marcos Pingüin de dos pingüinitos No, había un juego que un pingüin no era Para celular, pero El Doom Juegazo Había otro de dos De dos que comían banana De dos De dos monitos Me acuerdo De dos gorilas Magallanes no he estudiado también Oye, Magallanes, ¿dónde estudias, hermano? La verdad Magallanes ¿No estás yendo al colegio? ¿O estás de vacaciones? Estaba Estaba de vacaciones ¿Y qué así? ¿Por qué motivo estás de vacaciones? ¿Has sacado beca? ¿O por qué estás de vacaciones? Primera sangre Jurá mi kill, este conchazo, Magallanes Ayuda Pinche suave, le reventé el pecho El enemigo a la vista Ay, loco, mano Motorratones Ollara Asesinato Dice Don King Kong, papi King Kong No me acuerdo Banana Kong Creo que sí, ¿no? Que era que comía platanitas Que comía plátanos 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 Plátanitas ¿Qué estoy hablando? Plátanos Bien chévere Ha dejado Ha dejado el colegio Para ser streamer Dice Ay, ronga ¿Tú qué vas a tener, ronga? Yo tengo 17 ¿Ya terminaste el colegio? Todavía he sido en quinto Ya en mi último año Ah, ya está en quinto Te quinto Te quinto ¿Pero tú ya es virtual o presencial? Presencial Presencial ¿Estás en la tarde o mañana? No sé, hoy día Mañana En la que ahí ya no hubo clases Ah, ahí ya no hubo clases Está como a Kilita, mano Que todos los días no tiene clases Es de Kilita No sé Primera sangre Kilita, se que le paren Hasta las 4 madrugadas No sé cómo así La verdad Un niño así no puede estar 4 de la mañana No Che, ese Kilita Lo ha fregado Sí, ese huevón Es de Kilita Es de mi barrio Ese huevón Es enfermo De tu barrio Con razón, pe Vago a los dos Me recuerdo que me quedé Me decía Hasta las 3 y media Y me lo encontré a Kilita Me parejo De mi equipo contrario Le hice una motiza Hasta el rato A la segunda ronda Le me di cuenta recién ¿No quieres? La bola Está loco Ese es lo más antiguo El de Ronca Dice Sí, no Que no tiene clases el lunes No, de verdad ¿En serio? No tienes Es que hay un primo mío también Que, bueno Mi primo, ¿no? Que también está en mi mismo grado Y él dijo, ¿no? De que no hay clases Ah Ah, porque él te dijo Que no hay clases No hay clases Ah, pues Que mi madre también Pues me dijo Que mandaron Un, ¿cómo se llama? Un Una nota La auxiliar Tiene clase Por Por hecho De eso de Lo que pasa Primera sangre La primavera Por día de la primavera No hay clases Sí, bueno Un lunes Pero creo que En su colegio De De Magallanes Todos los días Es día de la primavera Magallanes, confirma En tu colegio Todos los días Es día de la primavera No, ni un día Tiene clase Magallanes, concha Vas a caer Magallanes Quédate papi Vamos por su like Con todo el mundo Pejente Quédate vamos con su like Gendita loco Vamos, vamos Estamos haciendo Puro bulla, bro Vamos gente Quiere quedarse otro año Dice Otro año Quiere quedarse, ¿no? Buena Rache 3, pelado Ronca igual Otro que va a dejar El estudio por el string Pero le está yendo al colegio Hermano No hay bronca Va en su último año Ya Va en su último año Ya ronca Dame caso Dice Hernán Jefferson Papi Dímelo Neto ¿Jugaste flip? Sí hermano Pero no juegue mucho Hoy se me trabó Voy a rendiciar Voy a rendiciar Gente, papi No se olviden Bro Que Facebook está regalando 75 estrellas Pero hermano Fabi Facebook está regalando 75 estrellitas Pero hermano No se olviden Loquito, hermano Que es completamente gratis Loco 75 estrellitas gratis Hermano Facebook está que regala Está como loco Ayer se han estado peleando Por las estrellas Por la web Por acá la gente va a regalar La gente insana Bro Le está comiendo mi gampi Pero partidas Estas flores De ronca Ok, a ver Vamos con todo Ok Futuro streamer Le dice Vamos a jugar Candita loco Papi No los tengo Por acá está Zafiro Rubí Bebecito Chiquita Oh gente Yelín no está loco Magallanes Dice Hoy ¿Qué fue? ¿Qué fue Magallanes? Magallanes Te ronca mano ¿Qué fue? Go ¿Qué hay? Go Dice Vamos a invitar La Magallanes Concha Se va a queder ¿Qué fue Magallanes? ¿Qué fue? Hola Magallanes Hola Saludos 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 Magallanes Ay Oye 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 Te invité Magallanes Oye Magallanes Te invité Mano ¿Por qué no has entrado? Oye 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 Se desconectó Se desconectó Magallanes Se desconectó Magallanes 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 Se fue al colegio Gente La directora La llamada Uy Sí Pelao FM Regaló 200 estrellas Ya se la fui A donar A más chica Acabón 200 estrellas Dímelo Lento Este Este rojo Yo puedo En su directo También Está bien ¿Qué es eso papi? Sí Manito Loco Sí Todo Roco Loco Aunque Aunque Sí Mano También Lo sigo Mano Hay muchas Personas Loco Que hacen Directo Y que Muchas Personas Sí Mano Mira Mi Directo Favorito Es Roco Ahí está Tincho También Tincho También Hace Directo Hay Muchísimo Bro A la Miércoles Angelito Oficial Apóstrofe FB Ramos Arias Que ricas 75 Estrellitas Papi Cáchame Agregame Neto Mide 1294.999.704 Piero Piero Pásame Pásame Romario Papi Ojo Un 50 Hermano Un 50 A 2 50 Va Bueno Romario J Heredia Te metió 50 veces Su pinguita Gracias Papi Romario Papi Romario Empezó El desafío De estrella Papi Completará El desafío Estrella Romario Rico Romario J Heredia Que ricas 75 Estrellitas Papi Cáchame Romario J Heredia Te metió 50 veces Su pinguita Camano Aquí La familia Todo Como el Anima Que rico Loco Tapicería Automotriz Medina Vázquez Que ricas 75 Estrellitas Papi Cáchame Eres la Cagada Neto Sigue Haciéndolo Primera Sangre Papi Como estamos Tapicería Automotriz Medina Vázquez Hermano Te amo Loco Gracias por Ese bonito Comentario Papi Voy a seguir Haciendo esta Locura Hermano Hasta que Ustedes Me abandonen Papi Muchas gracias Tapicería Muchas gracias Romario Te amo Loco Gracias por Esas estrellitas Que me acabas De regalar Te amo En serio Te quiero Mucho Gracias por Haber llegado A mi vida Sintiéndose Que haría Loco Estaría Vendiendo Mi foto Loco Gracias Gracias Angelito Gracias Piero Por esas 75 Estrellas Y Fíjense Así como Están regalando 75 Estrellitas Todos pueden Regalar Papi Porque Feo Le está Regalando A todo El mundo Gente Así como Ya se han Regalado Mano Mándame Tu ID Para mandarte La sol Y con las Estrellitas Papi Y desde ahí Eres mi amigo Favorito Mano Desde ahí Somos amiguitos Papi Así que ya sabes Hermano Ronald Ronald No Piero Ahí te mando La sol Hermano Ya copié Tu ID Hermanito Ya copié Tu ID Ahí te mando La sol Dímelo Loco Mano Yo te voy a seguir Hasta el último Mano Seguro Vas a seguir Hasta el último Hasta el último Papi Así sea Hasta el último Con roca Mano Y tu también Seguro Segurísimo Amigo Te quiero Loco Estará viendo Un seguidor Pero el seguidor Seré yo Mano Puede ser o no Amigo Te quiero Amigo Voy a llorar Amigo No me digas Así Amigo También te quiero Bro No te escuchas No te escuchas No te escuchas No te escuchas Hermano Asesinato doble Me gusta tu contenido Lo que hacen Mano Lo hacen No te gusta Ahí me gusta Tu hermana Loco ¿Por qué a ti también? Estás seguro Si No quiero Princes Si es su trabajo Mano Princes Mira Princes ¿Te gusta mi contenido? Si Mano ¿Tú quieres que yo sea feliz? ¿Ah? ¿Tú quieres que yo sea feliz? ¿Tú quieres que yo sea feliz? Preséntame a tu hermana Pez Ah, bien Con pata Preset Papi ¿Qué es? Si te gusta mi contenido Preséntame a tu hermana Pez Papi Para ser feliz Pelo Houston Mano Te vas a la carta Y te la presento No, no ¿Cuántos años tienes? Cuatro No Prima No, no, no No, no No, no Prima Una primita Por ahí Me metieron la ganta Acá No, ni cagando Loco No, olvida lo que te dije Papi Olvida lo que te dije ¡Bien! 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 ¡Dato! ¡Naito! 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 ¡Naito, mano! Asesinato doble Buena, Sebas Dice que le gusta a su hermano Los seguidores No, hermana Hermana, compadre No hermana Estás a una, Nayelia Bueno, bueno, bueno Que descuidan a sus primas Sobre todo si son seguidoras Ok, descuidan a sus primas Ok, yo no hago eso, hermano Es broma nomás ¿Qué haces? Samari, salió con algo blanco ahí Oh, ¿qué tal? Oh, Dios Tan rápido Tan rápido Tan rápido Qué raro Salió algo blanco ese Está en la febada Es broma, pero si quieren no es broma Primera sangre ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, hola, revi, hermano Bueno, mira, mira, mira Bueno, mira, 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 mira Buena, loco, buena, bro, buena Ya la pide ese cocheazo, va, loco Vamos, gente, loquito Gente, faltan 20 likes y llegamos a las 900, hermano 20 likes y llegamos a las 900, hermano 20 likes 20 likes y llegamos a las 900, hermano Unos 20 likes, brother Unos 20 likes Una likeiza insana Pégale, brother Una likeiza, hermano Una likeiza, brother Una likeiza insana, papi Estamos muy a cuatro Gente loco Arracha de cuatro Una likeiza insana, hermano Una likeiza insana Una likeiza insana Y, hermano Ay, buena, 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 buena Por acá, Seba Buena, Pris Buena, ronca, hermanito, loco Se pararon recontra duro, hermano De todo Cuando hace colaboración con la de Ya hemos hecho colaboración con la de, hermano Buena, Pris Papi, te quiero, Pris Te quiero, Pris Te quiero, Pris Te quiero, papi Te quiero, te quiero A ver, que venga malo por código, ¿ok? Dos más Dice Oye, Nato, ¿qué fue? ¿Ya aplicaste con la de? Oye, la we, va Dos pingones Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta la de o no te gusta la de, ronca? Sí la he visto, pero Está bueno No, ¿qué pasa, bro? ¿Crees que la aguantes? Sobrado Sobrado No, no puedo decir nada, Tamar No puedo decir nada No, no Tengo flaca No, ¿ah, tiene flaca? Ches, pero que virtual no se vale, hermano ¿Qué? No, la he visto ¿La has visto? ¿De dónde lo he conocido? Anda, anda Anda a mi Instagram Anda a mi Instagram Y fíjate mi historia Que ahorita recién lo puse O sea, ayer lo puse Vamos a ver ¿Cómo estás en Instagram? ¿Cómo estás en Instagram? Kevin Ronca-12 Ese es mi Instagram personal Mi otro Instagram es de ti como Ronca.sd A ver, a ver Vamos a ver su Instagram, gente Ay, loco Kevin Ronca Acá está su historia A ver A ver Con lentecito ¿Alguna vez has mirado? ¿Cómo se coincide con alguien? ¿Qué? ¿Cómo te quedé editado? Eres rulosito, ¿no? Eres ruloso Quizá, pero no es natural ¿No es natural? No Ok, a ver Ok Cuidado No, estamos viendo Tistos también Tistos también tiene bien Pero, ¿de qué parte es, mi hermano? ¿De qué parte es? De AT ¿De AT? ¿Y cómo lo has conocido? ¿De qué parte es? ¡Sinamorado por Fri, este huevón! Eh, no Bueno, no lo conocí por Fri Lo conocí por un amigo Yo entré a Discord y Y este Y le encontré a ella, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ella, mano? Ella tiene 16. Yo tengo 17. Uy, pero ya come, ya supongo. Tú te ves con Jare tranquila, mano, ah. Ya entré a la cueva, ya. ¡A la mierda! Ya no creo. ¿Cuánto tiempo tiene con ella? Un mes con... Eh... Con 16 días. O sea, ya cachaste. Públicamente Ronca está diciendo a gente que ya cachó con su flacup, eh. No. No te voy a decir. Está bien, pues, está bien, está bien. Ya le aplicó, pues, ya le aplicó. Ya le aplicó, pues, gente. ¿Qué vacuna le has aplicado, mano? ¿De la cuarta dosis o qué dosis? Primera sangre. No me coqueten de verdad. No me coqueten de broma porque de verdad me enamoro, dice. Ojito. Ok, hay que coquetearla. Hola, muñeca. ¡Oh, qué pasa! No, mentira, mano. Bueno, es broma, pero si quieren es broma. ¡Ah! No, mentira, causa. Mentira, mentira. Sí tenían la razón. Yo me hice caso a ti, ¿no? Y me dijo que no entré a la cueva y entré. Está bien, papi. Tienes que entrar, hermano, loco. Sí, pero ahora está mal. ¿Que ahora le ha gustado? Sí. ¡Hala bien, coleguita! ¡Ronquito malogrado! ¡Ah! 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 Romario J. Heredia te metió cien veces su real chalaga. Neto y tú, ¿para cuándo con la de gaming? ¿Con la de gaming? ¿Para cuándo, dice? Pero, gente, la de gente es mi amiga, nomás, gentita. Es para crear contenido y toda esa locura, nomás. Después es otra locura, mano. No, mano. De chilo. A ver, gente, puede ser que haya una colaboración en su jato o ella. Que yo vaya y pueda estar ahí, ¿no? Hacer retos. Hacemos la posta de la arañita por estrellas. O sea, cositas así, ¿no? Pero después, gente, no. Hasta ronca ya tiene y a Neto solo lo ilusionan. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, mano! No se haga así, mano. Ni filtro, pero... Ya entró a la cueva, dice Neto. Ya entró, ya entró. Está bien, peón. Ya aplicó, pezú. Ya aplicó, pezú. Ya aplicó, pezú. Primera sangre. Fueron tres. ¡Ah! Fueron tres todavía. ¡Ah, la mierda! Mano, yo puedo uno loco y me desmayo. ¡Se madre ronca! ¡Tres todavía! ¡Tan cacherazo! Qué bravo, peón. Qué bravo. ¡Ah, la mierda! O sea, pura cabeza la ha dado. Pero, mano, tú tienes 17. ¿Te dejan entrar el telo? No. En su casa. En su casa de ella. ¡Ah, la mierda! ¡Ejale! ¡Ah, cachero! Le dio su menos 500. Es el lechugón. Jejeje. Buena, buena, buena. Le dio su menos 500, gente. Todo rojo. Oye, dos tíos. ¡No! ¡Bum, bum, bum! ¡Te la presiona, hermano! ¡Buena, buena! ¡Buena, loco! Le hizo un hijo. No, está bien, hermano. Ya metió su gap, pejende. Ya tiene su quaker, ya, pez. Pero, mano, ¿ahí es celosito o no? Eh, ¿cómo? ¿Tu flaca es celosita o nada? Eh... Un poco. ¿Por qué? No tanto. Yo soy más. Ah, tú eres más celoso. O sea, hermano, si un día le invito a jugar acá conmigo. No, normal. Normal, y puedo hacer... Y puedo hacer retos con ella... Como besito por kill y todo eso. ¿Cómo? Puedo hacer retos con ella por besito por kill y todo eso. No, es todo. Plan producir, hermano. Plan producir, nomás. Es parte de él. Contenido, contenido. Claro, contenido, contenido nomás. ¿Te enojarías o no? No. No. Pero, mano. El plan por reducir, nomás. Todo contenido, papi. Que me beso. Puro contenido, nomás. Primera sangre. Sí o no? Dile que no se enamore. Ahí pierde... Sí, pez. ¡Pure! Oh, Roca está arriba solo. Buena Roca. Asesinato doble Uy, mano, lo han rematado en mi causa Uy La más buena lo tiene Bueno, bueno, bueno Me remató ese reconchazúa Dice, Diané Diané, dice, siempre insano ¿Cómo estamos? Diané, Diané, Puma, mi amor Gracias por eso, 75 Gracias, mi vida No, gente, broma nomás No lo jodas No, gente, joda nomás No, gente, joda nomás Pero si quieren, joda No, gente, jodita nomás, brother Pero está bien, gente Pero yo te digo, hermano Si la flaca, hermano O sea, bueno, la flaca no te quita tiempo En lo que hace stream Sí, hermano, literal ¿Te quita tiempo? Man, no, es que Eso es lo que a veces Quedo ahí, ¿no? Mano, por ejemplo, mira Yo estoy soltero, hermano Porque el tema de que Cuando tienes una flaca, hermano Implica en En tener tiempo Para salir con la flaquita Para que la flaquita Quiere salir a comer Acá Que esto que el otro Que llámame al cine Llámame a pasear, pelado Implica muchas cosas, hermano Y si tú estás enfocado en algo Pues tienes que estar con alguien Que priorice lo que Que te apoye en lo que tú En lo que tú quieres, hermano Yo sé que ella Ella sabe Y va Primera sangre Va, migreto ahí a veces Sí, pero el tema es que, hermano A veces las mujeres Quieren salir, hermano Y a veces tú por salir Dejas de prender un día Al día siguiente También dejas de prender pelado Y no sabes que en ese día De repente, hermano FB te dio alcance Ese día FB se puso contigo bueno Y llegas a 500 personas Y todo eso, pues, hermano Y eso, hermano Y eso te quita, hermano Yo me quedo, bueno No sabes tanto Pero me quedo en llamada Me quedo ahí Entonces me voy a poner Eso te quedo por la mano No sé Mira, por ejemplo Mira, tú puedes entrar en directo, hermano Y me la pasas a mí Y yo la entretengo Mientras tú estás en directo Cosa que Normal, peloco Ah, dale, dale Sí Claro, tú prendes directo Y normal lo quita, hermano Y cuando yo prendo ya directo Y ya te la paso a ti Y normal Cosa que la flaca no se aburre Cuando tú estás en directo Está hablando conmigo Y cuando tú estás en directo Está hablando contigo Ahí no se aburre, señor Sí, sí Piénsalo, hermano Va a ser una buena opción Pelado Yo con ella salgo al cine Mientras tú estás en directo Y así ¿Está bien, señor? Nos turnamos Más nada Más nada, papi Compartir Pero compaltan Obviamente Compartir Tú me veas todo el día No jodas Dile Dile a Ronca Que le guste la chala Amaro Neto Hasta Condori Tiene flaca Oye, gente Condori Viste que estaba saliendo Con una flaca No me acuerdo Cómo se llama Pero estaba saliendo Con una flaca No me acuerdo Cómo se llama Condori Vamos a ver Sus historias Condori Creo que ya Ya se eliminó Ya borró Sus historias Gente Ya pasó un día Ya, pues Condori Gente Está saliendo Con una blanca Gente, mano Condori Tremendo marrón Condori Gente más marronzazo Que yo, pues Las cosas como son Pero está saliendo Con una flaquita Una flaquita Que a este Le va a mejorar La raza Sí o sí A mí, mira Nos ha tocado Contra Gran Maestro Mano 86 Neto El único Que sigue a pajas Mano Pepe Uno de día Y otro de noche Claro Hermano Que a ti Que a ti Tere uno Loco Primera sangre Bueno, bueno, bueno No, tira aquí conmigo Tira, tira de arriba Tira de arriba Bueno, loco Bueno, bueno Buena, bro Buena, bro Buena, hermano Condori Está haciendo algo Por el pueblo Oh, hermano Condori Roca ¿Estás visto a mano o no? Su culo Condori No, no No Bueno, no sé Si será su flaca Si están saliendo Pero con ella También fue al Kenley Serious, gente Donde, mano Juevón Yo jugué a la presencial Fuiste Yo, bueno La jugué ¿Ah, la jugaste? Fue para Robotin Bueno, fue el último El primer día El último, mano Tuve que ir Desde las 7 Tuve que salir Y llegué como a las 11 Por ahí Pensando que íbamos a jugar a las 2 Pero se empezó como a las 4 Si, pero empezó bien tarde, ¿no? Chazo, maga Ahí La pescóndor Kanki Primera sangre Para mí No No fue muy bueno No, él Tomó mucho falla Después del evento Pero Tampoco me refiero a eso Porque no Nos hizo nuestro polo Nuestra camiseta Aparte de nuestra camiseta Siendo jugador de él Me quedé Traje mal de él Y todo eso Pero Debía ponerle su parte, ¿no, mano? No, ni siquiera nos dio por pasaje Ni para comer Nada Aunque sea una agüita Esperando todo el día Ahí Nada, mano No dio nada Pero Pero Hace, macho Pee, pee, pee Puedes estar bajo miedo, mano Fue muy bueno Lúdico Yo quería que me tirasen la camiseta para poder salir y que me entrevisten, ¿no? Haciendo No, en serio, ¿en qué parte eres? Comas. ¿En qué parte de Comas? Yo también soy de Comas, mano. ¿En qué parte de Comas? Pascana, ¿conocés? Claro, pues, mano, ¿en Pascana? ¿En qué parte? ¿En Micaela? ¿Condominios? Eh... Pascana... ¿Arriba? Por Plaza Vea, por... ¿Metro, Plaza Vea? Plaza Vea, sí. Ya, mano, mira, yo te voy a acompañar para que pongas tu denuncia. Que no te han hecho tu polo. ¿Está bien o no? No, no, no sé eso. Dígale que nada. ¡Dale, hermano! Vamos a poner una denuncia, loco, que ha sido por las huevas. El señor Ronca ha sido invitado. No le han dado comida. No le han dado su polo. Hay que poner tu denuncia, loco, en la comisaría acá de Pascana. ¡Chesumaga, loco! Me han tirado, mano. Estoy cubierto, papi. Ya me mataron. ¡Eh, bebé! Hay que poner tu denuncia, ¿sí o no? Pon el ojo, pon la bala ese, Ned, ¿no? No, Ronca, no está en directo, gente. Positas. No, no está, gente. No está, no está. Está rankeando. Bueno, bueno, bueno. Ese está un tiro. A Ronca le he metido dos de 70, ¿no? ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, veo! No, al otro lado era, mano. Asesinato doble. Asesinato doble. Mano, se hablaba me a Ronca. Dile que prenda su wea... ¡Rogan, qué hora vas a prender, mano! ¿Cómo? ¿A qué hora vas a prender? ¿O te prendes en la noche? Yo prendo a las dos. ¿A las dos de la tarde? Sí, sí. Ah, en la bestia. ¿Ata qué hora te quedas? Ahí solo estoy dos horas. Miren, máximo de dos horas. Yo estoy ahí. Ya de ahí. ¿Pero a las dos? ¿Por qué a las dos? ¿Por qué ando en la noche? Ah, no sé. A las dos no hay mucha gente, hermano. O sea, en la tarde no hay mucha gente. Sí, a la noche. Eso, en ese juego. Pero lo que pasa es que en la noche también, loco, es muy peleado. Porque literalmente está Passace, está Tinshot, está Lennart, está Jeff Covey. O sea, todo el mundo está en directo. O sea, todo el mundo está en directo. ¡Papala, tepala! ¡Papala, tepala! ¡Primero, hermano! Que atraque, ronca, si no, no atracará, pelado. Hola, mi Neto. Ya volví, ¿cómo estamos a Fabiola? Hola, loco, ¿cuántos seguidores ha cachado? Yo soy un seguidor. Neto, es mi casita. Neto, es mi casita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es mi casita? Neto, ¿has estado con una chica de plata? No, man, no está. Asesinato, Domi. O sea, que no haya estado, ha tenido una relación, no. Pero de que haya estado, sí. Pero no una relación con una chica de plata. ¿Cómo así? Claro, o sea, no una relación, pero sí... Sí, algo, por así decirlo. Pero no una relación con una chica de plata, mano. UPC. De plata, mano. Sí, tenía plata, mano. Pero yo la cagué, pues. Neto, es mi casita. ¿Cómo es eso? Pero después, loco, no, nunca he estado, ¿ah? Una que tenga plata, plata, no, pues. ¿Cómo será? Será diferente, ¿no? Será raro, weón. Oye, ahí estamos perdiendo. Gente, espérenme un toque, gente, que estamos perdiendo ya, loco. Dos de derecha ahí, dos de derecha. Mano, qué mierda, loco. ¿Cómo me dio ese tiro? ¡Toma, toma, 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 toma! Bueno, bueno, bueno. Bueno, ese que era. Mi music, mi music, puente, mi music. Pégate, 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 pégame, ese que. Me mata, me mata. Quédate ahí nomás, ese que. Cuidado tu pala también. Bueno, bueno. Es que que, ahí vamos, tú, ya, loco. Estoy, 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 estoy. Bueno, 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 ya está. Dos para dos, para dos. Yo tengo uno, yo tengo uno. Ahí te va, ahí te va, te va, ese que. Dos de cuarenta y tanto le pegué. Le pegué menos ochenta. Tome uno, ahí voy, ahí voy. Bueno, loco, bueno, 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 bueno. Se quiere, bueno, bueno, bueno. Aguantó bien ahí, ¿eh? Sí, veo, concha. Su madre. Casita es que me quedo con ese directo y no irse a otro. Concha su madre, loco. Voy a jugar con Franco. Tampordoso. ¿Tú vas a jugar con doble Franco, Ronca? Yo solo con uno. Pégate, también un Franco, pe. Yo te presto una whipick, hermano. Pégate con dos. Voy con dos con Franco. Pégate con dos, Pégate. Pégate, dame un Franco, me pégate un Franco. Dale, dale. Dame. Concha su madre, ¿tiene soporte ya? ¿150 veces? No sé si cruza a la derecha, no sé si me traigo. El enemigo a la vista. Borría, no hay que regalarnos. No te regales, no te regales, no hay que regalarnos. De ahí el aquí, ya me miro ya. No, ese quiero, se lo a cachar, güey. Primera sangre. Asesinato doble Encontrar el arma, todo eso La espalda Estás con un wakepeaker, hermano No te regales, no te regales No te pongas así Buena, loco Confío, loco Mano, de lejos no le dispare porque tiene wakepeaker Te va a volar Ahí está Echale Cuidado, cuidado De lejos, no te abra, hermano No te abra, loco Estás con wakepeaker, hermano Y estás pegando todo capa Confío, loco Gracias, papi Andi, que era rápido Confío, hermano Él ya vio a tus pies, ya Ya sabes que estás ahí, ya Buena Asesinato triple Bueno, bueno, bueno Ah, si te chapó preciso Bueno, bueno, bueno Yo la cagué, muchachos Yo la cagué, yo la cagué Yo la cagué, gente Bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno Yo la cagué, gente No hice nada, literal Estrellas, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por compartir Daniel Huancas Ana Martínez Gente, vamos por esas mil Compartidas, hermano Y por esas mil reacciones Oye, papi Se me para cerrando el free, bro Se me para cerrando, loco No sé por qué La cagué Yo la cagué, gente Yo la cagué, pelado Yo la cagué, gentita Lo que pasa es que con Franco Tenía que ir rapidito al techo, pues Ya no me dio opción, ya Te regalo 30 estrellitas ¿Cómo estamos, Isaac Ramírez, hermano? Gracias por esas 30 estrellas O sea, gente El chiste era que ir con esos dos francos Al toque arriba nada más O sea, al techo para hacer soporte Pero como que me demoré En comprar Franco y todo eso Ya no me dio tiempo para ir Ya habían ganado la zona de Franco Y ya, pues, me metieron la gampi Pero yo igual perdí en las otras rondas La cagué Estaba distraído Pero bueno, perdimos, loco A veces no, todo se gana, hermano A veces también se pierde, brother Nos tocó perder Pero bueno A ver, que vengan nomás por acá, ¿ok? 82, 52, 41, 7 Toda la vida la caga Entró Princess Entró Lion Gold Artemio, gracias por compartir Creo que es hacker, hermano Esa flaca, rata Racha 8, veo Sí, yo, leto Pequitito, hermano Creo que esa rata Creo que es panelera Racha de 8, entiendes Sí, ¿no? Es rata, ¿no? Se llama rata, hermano Es hacker, ¿no? Es hacker, es hacker, es hacker Te cuenta, recién creada Tiene racha de 8 Aparte es esquí, hermano Yo que sé, peso esquí Son más acarreos por hacker Yo que sé, ¿no? Está de izquierda Ya suga ¿Por qué serán así, loco? ¿Por qué serán cochinadas, hermano? Reporte, dice ¿Usted qué dice, gente? No, sí, 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 sí De atrás por ahí está que me dispare, hermano De atrás por ahí está que me dispare, el perro Firme, firme Me disparó de atrás por ahí Está que la ponte, está andando a la izquierda, ahí Cuidado, roca, roca Tengo de batir, cuidado, roca Lo tiró, lo tiró, lo tiró Es la Kelly, hermano Primera sangre Lo tiró, lo tiró, lo tiró A la izquierda tienen uno A todos están a la izquierda, loco No lo vi, hermano Es el Lion, mano Hasta que se vaya de perro, hermano A todos, hasta que se baja Asesinato Venga, Lion, pape Yo estoy acá, al fondo Te traigo con TN Y de aquí me está disparando Así, mano La pasa en pared de su bala, ¿no? Sí, mano Hay que tener mucho cuidado esto Ay, de que se llamamos Si le ganamos, ¿no? Aunque ya he ganado A varios de sí, pero bueno Como estamos, Alex Valens, hermano Ahora activa, mano No, o sea Activa, mano Activa Ellos tienen panel Y si lo matan desprevenido Normal pueden morir Si a los hackers, gente A los paneleros, bueno Se los chapa desprevenido Lo matas Ahí está Ahí está Es el programa Está abajo Me dio a través de la pared A través de la pared, güey No tiro, no tiro, mano No tiro, pero Romero No tiro, pero Romero No tiro, pero Romero No tiro a la pista Qué malo No, acá lo chaparon, güey Tengo dos acá Se transporta Se suena Acabriado Primera sangre Se transporta Uy, ya lo tomé Bueno, bueno, bueno Abajo tienes dos, ¿ah? Ya, te voy En el medio tienen dos En el medio tienen dos Abajo tuyo tiene dos, mano Se hace un programa No sé qué hacer Bueno, bueno, bueno Bueno, esa roca, esa roca La roca, mano Asesinato doble Dice, mano Esa rata es con Dory Esa rata es con Dory, mano ¿Cómo así? Oh, verdad No, no es con Dory Ah, de verdad Yo me digo, Iván No es con Dory Qué raro Qué raro ¿Cómo estamos? Al Milcar Martínez, hermano Viene, tranquila, tranquila Asesinato doble Bueno, 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 loco Bueno, bueno, hermano Bueno, pelado No, gana, no es con Dory Iker Villavicencio Gracias por compartir el directo, hermano Necesito aquí Ah, hueco ¿Quieres una UMP? Netito, después me separas Disculpa, dice Alexander RMS, hermano ¿UMP? ¿Quieres neto? Neto, ¿UMP? No, hermano Ya estoy con arma Ya estoy con P90, hermano Muchas gracias, brother Hermano ¿Qué tú sabes, pe? Hay que cuidar a los mejores Con roca, también Ya, hueá, hermano ¿Qué? Ayúdenme con roca Me voy con roca El hacker está en su base El hacker está en su base Un hacker Un tiro al hacker, hermano Hay uno que está en su base, hermano Hay uno que le está respaldando a ese hacker Un tiro le dejé al hacker Y al otro también, hueá Está en su base, ahí está Está ahí, ahí dentro Ay, concha, suga loco Mano con Franco, mano Es hacker, hueá Por eso, hueá Está un tiro, hermano Trata de meter a Ruslite ¿Qué cuenta? Trata de Ruslite Me metió un francazo al pecho o la cabeza No lo sé, hueá No tope, no tope Mano Me metió a la cabeza, hueá ¿Por qué no le cuesta, mano, hueá? Oh, al pecho No lo sé Oh, pero creo que no es hacker, ¿ah? Porque no hace nada Sí, gracias, gracias Hace dos horas Sí, acá, hermano Yo ni he disparado, hueá No juega, pero Te mata de tras pared Dice Alexander RMS, hermano Dice Esta diarrea no me deja comer Dice Un asesinato doble Hermano, esa rata de Aquiles Se quiere vengar de a ti, pelado ¿De qué, hermano? Somos región Sudamérica Nosotros, hermano Vamos, Roca, vamos Yo confío de ti, hermano Confiamos, loco Tú puedes con Tú puedes con cualquier hacker Desde el partido Ahorita te van a decir Antihacker Derecha, derecha Te van a ver, esta, hueá Te van a decir Antihacker, hermano Antihacker No, 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 no Uno de vida, hueá Bueno, bueno, bueno De vida, man Bueno, bueno, bueno Bueno, loco, buena De chiste, bueno De brastis Marí La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Ese es Condori Papi, dígese Pero, gente Condori no está haciendo nada O sea, no está matando Neto Dímelo ¿A cuántas zonas? ¿Cómo? ¿A cuántas zonas? No, 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 no ¿A qué quieres? Con curas A mí me dicen Chul, hermano ¿A ti dicen el chul? Claro ¿A comer sapos o qué? El del cuello Tortuga blanca Dice La vuelta Primera sangre No, no es hacker, hermano No, no No, no No, no No, no No, no es hacker, hermano O ya se desconectó, creo Neto, sí es hacker Sí, hacker No, no Mano, esto Me acabo de disparar Con él frente a frente Y no me he hecho nada Este es hacker Un hacker No sabe jugar Está pariendo Para la escuela No No sabe jugar Sabe solo el de Para perder la pared Sería Bueno, bueno, bueno Algo el lanzamiento Oh, estaba luteando, hermano Se lanzó Se lanzó Creo Te busqué como que alguien Tercer piso Tercer piso Ahí está Alfa casi Sí, fede Estaba pescado, hermano No Me salí Para la ventana Qué baboso Que soy, hermano Ahí está, ahí está bueno 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 dice ese hacker de mierda a veces funciona y a veces no tambores que están etapados con dorkangi nosotros no nos ganan ni con hack man eh israel y x hermano estado agito mi gampi si esa gente a estamos bajini mano a para noche a ver si estamos insano gente que te he dormido a las 4 de la mañana creo que hueones yo me quedo mi que yo me quedé a las 4 de la mañana que se ha desconectado ya no primer asesino asesinato Oh, ya, genito loco, que lo que es pelado, en el juego es pelado, yo sé, ¿cómo estamos Dani, cómo estamos Roy y Dani, gracias por compartir, hermano, ¿Roy y Dani es igual que GC Dani? No, no creo, ¿cómo estamos MCV Kike, hermanito? Kike, ¿qué es lo que es, papi? Gente, hermano, vamos por estas mil reacciones, en el juego, faltan 50, creo, 60, te quitas racha, hermano, papi, hemos quitado racha, pero nosotros también nos han quitado las rachas, hermano, papi, me faltan 4 estrellas, llegamos, llegó a las 40, hermano, creo que 50 estrellas es maestro o gran maestro, no lo sé, creo que las 40 estrellas, no, creo que las 50 es maestro o gran maestro, estos muchachos me llenan de orgullo, díense, ¿cómo estamos Patricia Aguilar, mi amor? Buena Prince, hermano, buena, Lion, papi, bueno, buena, Lion, pero bueno, bueno, bueno. Dale, papi, dale, cuídate, hermano, cuídate, 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 papi. Buena, Lion, hermanito, tú también, loquito, hermano, buena, buena, papi, bueno, 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 eres un duro, hermano, papi, eres un duro. A ver, no, 83, 77, 41, 7, dice maestro, ¿cuántas estrellas son para gran maestro, Ronca? Eh, 50. ¿Para gran maestro? Si, que sepa, yo apenas llegaba a 50 estrellas, ya te llamo. Para gran maestro son 50. Si, yo he subido, bueno, ya que he subido, no sé si, ya me. Ah, si, mira, ahorita veo 57 estrellas y son gran maestros, o sea, maestros no hay ahorita. Ah, bueno, pero vas a llegar a maestro, pues. Entró Fowlewis y entró SN de fake, 9%, 9%. Para maestro son 51, y para gran maestro, te van por las mil reacciones, gente, déjense, me divierte, hermano. Hola, hermano, buenos días, saludos para los pelados de fierro Prozac, que están en pleno paja. ¿Qué pasa? Oiga. En cuanto, en cuanto a memoria RAM, veo siempre de dos de RAM, pelado. ¿Cómo estamos, Chris, hermano? ¿Cómo siempre de dos? A ver, te voy a leer más arriba, ¿ok? Ahí está por arriba, a ver. Chris, hermano, cuéntame, Chris. Rulo, una pregunta, ¿qué tablet recomiendas para el free? Mano, dos de RAM, huevón, es muy poquito, loco. Una tablet con dos de RAM, es muy poquito. Maestro, después que haya avanzado la temporada, ahora de frente pasas a Jaime. Ay, 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 ya entendí, ya entendí. Ay, ay. Primera sangre, asesinato doble, asesinato doble. Tienes Hyler, bro. Yo no te quiero es comprarme mi tarjeta de video. ¿Tarjeta de video quieres comprarte? ¿Qué tarjeta quieres comprarte? Anda, 1650 o 1660, supas. Una 660, supas, está bien, está bien. Es muy bueno, mis amigos que se compraron. Yo tengo la 1660, supas. Sí, me da bien. ¿Pero tú qué procesador tienes? Una Ryzen 5 5600G, es lo que me ayuda, la procesadora. Ah, claro, ese viene con gráfica incluida, creo, ¿no? Sí, gráfica integrada. Claro, gráfica integrada, pero no es una mejor gráfica, pero bueno. Sí. ¿Y qué placa tienes? Me ayuda. ¿Y qué placa tienes? Ah, ese sí, una 450B, creo que. Sí, BMH, algo así, 450. Lo que tengo que cambiar es, me llama... Asesinato triple. Asesinato doble. La fuente de poder. Es lo que tengo que cambiar, no sé qué será, pero bueno. La fuente de poder es lo de abajo, pues. La fuente de poder es el... Como ventilador, algo así. ¿De qué fuente de poder tienes? ¿Cómo? ¿Qué fuente de poder tienes? Ah, esa es una... Es una... Concha de eso, hermano. Concha de eso, hermano. Estoy cubierto. Con pared, si puedes avanzar. El enemigo a la vista. Avanza, compadre, no te vayas así de lanzado. Lo malo es que la gráfica está cara, ¿eh? Ahorita no sé cuánto estará. Eso, hermano. Eso, hermano. Eso es lo malo. El enemigo a la vista. ¡Ayuda! ¿Cómo me mató? Primero, hermano. Voy saliendo al trabajo. Dale, hermano. Cuídate, papi. Saluda a mi empresa de cerámicas. Sí, hermano. Vivo te crees. Vivo te crees, compadre. Con solo un procesador bueno ya te corre bien el free. Sí, hermano, pero el tema también de hacer directos también te consume recursos. Una cosa es que te corre el free. Y otra cosa es hacer directos. Entonces, tú te corre el free, piola. Pero si haces directos, te consume recursos. Y tienes que tener una buena PC, pues. Para que te vaya fluido, ¿no? Chazamal, qué estúpido. Me compré todo menos armas. A ver, voy a comprar. Salud, caragampi, papi. Y si... Neto, dúblete tu pelo. Y dice, saludos al caragampi de Jorge. Sígueme. Pero yo, gente, cuando empecé, yo me... No, yo empecé de frente, pues. Pero igual, yo también tenía una PC así como ronca. Pero más cagada. Yo no tenía... Eh... Un procesador que me tiene ronca. Yo tenía nada. Yo tenía desde los 80. Con lo que jugaba Tarzan. En mi computadora. Uy, esa computadora es de 2010, weón. La miércoles. Me mató con Heavy. Hice mi 8. Veo mucho el otro. Con esa computadora. Pero no empecé a hacer directos con esa. Ni en suave, se funcionaba. No, me acuerdo que... Con eso... Yo quería hacer directos, hermano. Y fue lo siguiente, hermano. Dije, bueno, ok. Quiero hacer directos. Dije, ya. Asesinato doble. ¿Qué hice? Ya, instalé a mi laptop. Porque ahí tiene una laptop en ese entonces. Asesinato doble. Oh, man. Esta bomba pega mucho, loco. Sí, este. Sí. Literal, hace rato cuando crucé en medio del muro. Ese murito que es un poco difícil de estar. Me pegó todo acá, pa' mano. Pega duro, ¿no? Ya, y me acuerdo, gente, de que yo quería hacer directos, pey. Yo me descargué el OBS en la laptop. Yo no sabía nada, nada de directos, nada. Me descargué el OBS, el Free Fire, todo. Y quiero hacer directos y me salió, pey. Que no podía porque... No me acuerdo por qué. Ah, no. Sí, 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 sí. Pero se veía, mano, relajadísimo, loco. Se veía como un delay de 50 segundos, weón. No, de 50 horas, mano. Oh, no. Esto trae algo, loco. Primera sangre. Ya retomé, ya retomé, ya retomé. Eso es donde chapar lo desprevenido. ¿Lo chapaste por la espalda? Sí, lo chapé por la espalda. Estaba disparándole a la rota. Ya compartí, dice. Chao, chao, Gasper, hermano. Te quiero mucho, loco. Yo estoy en Pentium procesador. Cuatro ram, mejor relajad, pero igual jugaba, pero llegó al punto que ya relajad demasiado. Y me acuerdo gente que después dije, ok, mano, yo quiero... Asesinato. Yo voy a empezar gente con una PC así, pues hasta el culo. Hasta el culo, culo. Iba a subir poco a poco, ¿no? Así como Ronca. He empezado con una PC de gama baja y después poco a poco, ¿no? Pero lo que yo hice fue lo siguiente, pues. Yo me puse a chambear. Yo me puse a chambear y dije, pues, no, ¿sabes qué pelado? Voy a empezar, pero con algo bueno, pues. Y me puse a trabajar, pues, gente. Y, pues, más de seis meses me puse a trabajar. Todo ahorraba, loco. Todo ahorraba, no gastaba ni un sol. Y, huevón, pude comprar la PC, gente. Pude comprar la PC. Mi viejita, bueno, ahí me prestó una... Es pareja que tenía también dinero. Me apoyó en ese entonces. Y mi viejita me prestó también para... Comprarme la silla. La silla gamer. Y pues todo así, así en PC. Comprándome todo, gente. Ahí está el que pega. Neto, eh... ¡Qué locura acá! No tengo SMG, está Mario. Asesinato, doble. Por medio. Ese. Oye, se está cachado a todos. Sí, sí, güey. Oh, mar. ¿Cómo mierda fue ese tiro? Hace así, güey. ¡Hala, mierda! ¿Qué? Con cualquier arma... No, mano, de lejos me vuela de una. Con la que se me ha hecho. No tiene habilidades. No, tiene algo, pues mira. No tiene habilidades. Tiene panel, seguro. Es panel, seguro, gente. No tiene habilidades. No es normal. Oye, mano. Qué asco, loco. Fallé tres tiros. Cuatro tiros. ¡Oh, no! Mano, ahí era para darle. Caos, fallé, güey, güey. Primera sangre, ahí está. Atrás. Arriba. Nuestra espalda, nuestra espalda. Cuidado, cuidado, cuidado. El hacker está en nuestra espalda. Está bogeando, mira. Cuidado. Sin defail, sin defail, tu mano. No. Si yo salgo, me vuela, güey. Bueno, tengo miedo de ir a dispararle, güey. Ese es el o yo, güey, güey. ¡No! Se metió este reconcha en su máquina. No, mano. Qué... Oh, no, gente. No, tiene algo, gente. Asesinato, doble. Quiero dispararle y se mete el otro huevón. Caos, saón. Se fue el defecto, güey. Me disparé a mi estrella, güey. Qué malo. Bueno, no más tengo mi protección. Está chorao. Más noche, perdón, me entrego, güey. No ha hecho nada, tu huevón. Y le puedes reniegar cuando uno no hace nada. No, mi tío reniega, soy bien. Se ha chorado por su estrella, gente, man. Está protegido, está protegido. Ay, mano. Estoy con esto. Se ha chorado por su estrella, mano. ¿Qué? No me va a quedar Foley, güey. No me va a... Eh, ¿qué está hablando? Ay, Foley, güey, tú eres tú. Ah. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Estás hablando, Lewy? Oh, Lewy, habla, pez. ¿Qué? Habla. ¿Estás hablando tú, Foley, güey? Dime, dime. ¿Estás renegando por tu estrella? No. Después que me haces perder 5.000 estrellas, concha. Puta, qué pendejo, güey. Ay, mira, primera vez en la partida. Primera vez en mi vida, loco, que te veo matando a 7. Normalmente, tú eres Foley, güey, tú eres Lewis, que el güey, que siempre entra y siempre me hace perder. No sé. Nada, güey. Ahorita estás hablando, porque estás justificando, porque has hecho 7 kills. No sé, güey, un milagro que has hecho 7 kills, gente. Porque este güey no pega ni una kill. Y tú, te has hecho uno nomás, güey, otra vez te haces puta, que tú solo eres. Claro, pez, pero es que yo quería que tú demuestres acá, güey, güey, güey. Ah, ya. Claro, pez, vamos a ver un código más, ya, para recuperar la estrellita. No sé qué te digas, igual, de pie. Gente, loco, yo no me enojo, gente, por perder una estrella, hermano. Un estrella, un bye bien, hermano, o sea, yo me enojo a veces cuando... No, o sea... No, te elimina, puta, que lo bloqueas, todo, para que no agregues, tú. ¿Qué? Te he eliminado a ti, Foley, güey. Eliminado, pedo. Eliminado, bloqueado, todo, estoy. Bueno, que falta el disco, ¿no, bro? Ay, ¿y por qué te he eliminado? Sacaste del clan también, pehuevo. Te sacaste del clan también. Que, oye, gente, ¿qué fue, loco? Ay, je. Ay. Dice que no reniegas, ¿no? Dice que no reniegas. Ay, ¿qué? ¿Y te he bloqueado de... No te he bloqueado. A la cuenta tercera, lo tienes agregado, güey. A la cuenta qué? A la cuenta tercera. ¿En Facebook o cuál? No, del juego. Ya, mira, acá, mira, acá. Acá quiero que te midas, papi, ¿ah? Mira, ha entrado un oro, un platito, un plata, un oro y un maestro, gran maestro. Un heroico y 19. Mira, mira, yo creo que me voy a dejar morir, ¿ya? Para que tú te pared duro. ¿Quién le paraste duro o no? Vamos a poner el culo desde hace después. Para que tú te pared duro, para que tú te pared duro, para que tú te pared duro. Primera sangre. Para que tú te pared duro, de fe. Para que tú te pared duro, para que tú te pared duro, mano, ¿ah? asesino a todo bien la bestia se mató a dos eliminada en whatsapp también en whatsapp pero por qué no has visto película la última vez este sábado por qué no has visto película si la vez pasada si viste película pavo estoy chambeando ¿qué estás chambeando Manu? seguridad seguridad está bien ¿qué cuidas? un almacén de cemento un almacén de cemento está bien el cemento se roba no hay plata hoy primera sangre que asco ni un tiro pego como estamos maite preciosa vamos oye gente estamos estamos bien mancos gente estamos bien manquitos lewis 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 está indignado por su estrella pelado lewis que intento me hace bajar todos los días estrellas cállate con ____ pero has perdido una estrella mano eso que es porque este bomb ha salido primero o segundo creo porque si hubiera quedado último no habría hecho ni chomp Asesinato triple Cut Exterminados 19 insanos, pelado Para gran maestra son 90 estrellas Nada Mano De seguridad, mano es web y arpes Creo, ¿no? De noche, sí, pero ¿Trabajas dentro o fuera? Dentro Ah, se ve, o sea, estás ahí Ay, es rotativo tus horarios 12 horas 12 horas, mano ¿En qué empresa? ¿Leaderman? ¿En qué empresa? ¡Vete, loco! Primera sangre Asesinato doble Mano, el mejor El mejor, loco El mejor en preciso, hermano Mano, le reventé el cráneo, weón Bueno, 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 bueno Bueno, 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 loco Dale a comer a esa perrita, pelado Este fin de semana Te lo jalo mucho Maite, ¿eres mujer? Al fin, ya no sé quiénes son mujeres Quiénes son hombres, papi Ya estoy confundido, hermano Ya no sé quiénes son hombres Quiénes son mujeres Ya, papi Yo siento que todos son hombres Son Maite Maite, ¿eres mujer? Hombre Necesito equipo Pelado, ¿hasta qué hora te quedas? Eh, hasta cumplir las 3 horas, hermano Ah, su madre Qué mango que soy Estoy cover, estoy cover For lewis For lewis Abajo, por mí Abajo, ahí, acá Pelado, ¿en qué tabla estás? En tabla de lavar ropa Estoy en la tabla, gente En tabla de lavar ropa de mi vieja Primera sangre Ahí está marcado Yo estoy en la tabla, gente Asesinato doble Tranquilo, loco, ¿qué va? Acá, acá, acá Bueno, loco, bueno, papi Bueno, loco, bueno Mano, la bestia También es una bestia, loco Pero Con primitos Si son insanos, ¿no? Asesinato triple Bueno, bueno, pero bueno Ay, qué feo son ustedes Hombres como Ay, qué feo son ustedes Los hombres como hombre Yo, champeando de seguridad En el seguro de salud De noche, mano La chamba Era de 7 a 10 Ya todos iban Y el resto no sabía qué hacer Solo jugaba a Clash Royale Me acuerdo Ah, la mierda Yo supongo que sí Pero, vamos, o sea Que estás champeando, loco Cuidando algo No tienes nada que hacer Cuando para Argentina De ese Venga a Abigail Uy, mi amor Cuando quieras invitarme Preciosa Yo voy para allá de una Mi amor A ver Gente, síganme en Mix ¿Puedes ser o no? La gente que está La gente que es nueva Que recién está llegando Acá al stream, loco Y que son nuevos seguidores, hermano ¿Cuántas personas Son muy nuevas? Gente, síganme en Instagram ¿Puedes ser o no? ¿Puedes ser o no? ¿Puedes ser o no? Bueno, bueno, papi Bueno Ya, mira Ya tuvimos la meta, loco De su estrellita Compare Subí su estrellita Subió su estrellita, hermano Subió su estrellita, pelado Bueno, Folew, hermano Buena Defender, hermano Buena, buena, pelado Subió su estrellita, pelado Perdió su estrellita Pero ya subió A ver si me está la más vallana Está ahí el llorón 86, 67, 41, 7, pelado Venga para acá Dice Queizan amarillo Buena, dice Para acá Vayan, etiqueten a Tokio Y denle Papi Luis leal, mano Papi Todos los días, mano Vas a venir con eso, bro No seas así Pecausa Bro, ¿me mandas? Sol, hermano José Sosa ¿Cómo estás, hermano? Lindo, hermoso Bello, precioso ¿Cómo está, mi rey? Entró Sakura, gente Sakura Sakura Entró, gente Sakura, Sakura Pelado Está con una cuenta de hora Oye, Neto Ayer el horrible convoy Me bloqueó por hacer spam Todo por defenderte Mi peloncito Bueno, gente Hola, papi Hola, tío Hola, sobrino ¿Cómo estamos, Sakura? Hola, tío Hola, papi Hola, tío ¿Me escuchas o nada? Por fin, por fin Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré ¿Me escuchas o nada, pelado? Te escucho, te escucho ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos, papi? Todo fino Todo correcto Todo bien Sí, sí Lo encontré Lo contrata ¿Quién lo has encontrado? De Tocán De Tocán ¡Ga! Acepta la solicitud ¿Pero quién está hablando, pez? ¿Quién está hablando Para aceptarle la solicitud? De Tocán ¡Dime! Dime, loco ¿Me escuchan o no? ¡Sakura! ¡Sakura! Dime, ¿me escuchas o no? Sakura, ¿me escuchas? Sí Sí, sí, te escucho Dime, loquito ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo estás, hermano? Dime, ¿me escuchas o no? Sí ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, papi? Acepte la solicitud Dale, este hueón Dale, papi, dale, dale ¿Sí me escuchas o no me vayas? No se escucha En el true direct No se escucha En el juego Ok, ¿me escuchan? Ahí, ahí, ahí Ahí, ¿me escuchan o nada? Ahí, ahí En el juego Sí, sí Ahora sí, ahora sí Ya, ya, ahora sí Hola, Nato Saludos, ¿cómo estamos, Jimmy? John, ¿cómo que te desbloqueé? ¿Qué ha pasado? ¿Te he bloqueado? Sí, yo te escucho Neto, ¿tú eres hombre O eres mujer? Que encontró su pañal, dice Parece varón Hola, Nato Saluda ¿Te está escuchando por el direct Sí, me veo huevón, ¿no? Me está escuchando por el direct Mano, pero no me escucho por el direct Escúchame por acá Está bien, sí Te escucho Te escucho en el direct Tío, tío Sakura Mano, pero no me escucho por el direct Escúchame por acá Sí 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 Qué falta Primera sangre Tracks Asesinato doble Papi, escúchame por acá, no es al directo, mano Ya, 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 ya no te voy a quedar por el directo Escúchame por acá nomás Ya, ya Ya, ya, está bien Ya, papi Necesito equipo ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien o no? Sí, sí ¿Por qué recién entra, papi? Te encontré, te encontré ¿Qué más has encontrado? La pinga Tío, vamos a ganar el pase, tío Ya me tocaban ¿Qué pasó? ¿Quién es el pase? Mira, si yo te loco y saco una arroja de mi ¿Quién me pegaste el pase? ¿Qué, qué, qué? El pase mi cuarto Yo te loco, sacaré una arroja de pvp y tú me regales el pase Asesinato doble Ah, ¿eres tú? ¡Sákura! ¿Eres tú el que le regalé el pase de la IT? No, no No, no, a mí no me regalaste ni cuando Yo estoy entrando por primera vez acá A tu, a tu escuadra Ay, ay, ¿y cómo sabes eso? Que regalé el pase el que me sacó una ronda Ajá, en pvp, si te saco me regalas el pase Ah, si me sacas Ajá Asesinato doble Si me sacas, ya Ah, su macho, papi El pase a mi cuarto ¿Qué pase quiere, hermano? ¿Quiere pase a mi cama, a mi baño? ¿Qué? ¿Al cuarto de mi primo? El pase él, dice ¿Qué? ¿Tú estás con un abogado al costado? Porque escucho otra voz ahí, ¿ah? No, es mi hermano ¿Y cuántos años tienes tú? Sákura, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Trece Las miércoles, esa voz se salta a trece ¿Y tu hermano? Soy tu fan Con esa voz se salta, tiene tres años Al las miércoles Ni cagando, ni cagando Ni cagando, tiene más ¿Cómo será la chala? Mira, 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 cabrón Estás de abogado, mano Estás de abogado Estás de abogado Estás de abogado Asesinato doble ¿Cómo van a ver a neto acá? A la suelta, ¿no? A la suelta, ¿no? Atraso, neto, atraso, atraso Vamos, vamos No lo digo, vamos Asesinato triple El paso a tu cama Oye, Saitama Me bloqueé a tu peluca A ver gente, voy a ver ¿Quién me está siguiendo en Instagram ya? Tío, que sí, muy bien De uno, de uno Qué aburrido Gente, nadie me ha seguido Papi, gente Faltan 20 likes Llegamos a las 1000, hermano ¿Podemos llegar o no, gente? 20 likes Sí, ahí Ahí está Tengo muy bien Tengo muy bien Gente, 20 likes Para llegar a las 1000, brother 20 likes 20 likes, hermano Todo el chat que está acá, hermano 20 likes Dale, papi, dale, hermano Dale con tu like Y no se leen, gente Que Facebook está regalando 75 estrellitas Bueno, bueno Exterminados No se leen, papi Que Facebook está regalando 75 estrellitas, hermano El tío Facebook, loco Hola, ¿cómo estamos? Boris Pesita, cabrón A esa edad tenía voz de pi Oye, gente Tiene 13 años Y tiene una voz de sota, bro Ahora Voy a subir al techo Con franquito, ¿ya? Debe tener 13 13 siempre, pelado Habla como huevón A mí no me regalan nada Que Sam dice Pero ya te va a regalar seguro, hermano Pelado, yo te di mi otra cuenta William, papi Gracias, hermano ¿Puedo regalar, papi? De muchas cuentas Que tienen Facebook secundarios ahí Que tienen guardados A mí no me dan esto Una vez, amigo Para dar para ti De ahí no me dan nada Primera sangre Oye, mano Papi No puedo subir, huevón Oye, no puedo subir, loco Oye, gente ¿Por qué no te puedes subir? Sí, se puede subir Asesinato doble Asesinato doble Oye, nunca subí Mano, huevón Nunca subí No, hasta acá Miran, en esta llanta Y van andando En las cajitas de arriba Ya, ya, ya Neto Hasta que hora estarás en live Dice Hasta más rato Sin el arma se sube, huevón Sin el arma se sube Sin el arma, con el arma se sube Y te sube Pero tenés que brincar Pero no, no es como un loco Pero es brincar, mano No subí, huevón No subí, mano Es fácil subir ahí, huevón Fíjil, ¿no? ¡A la lirita! Primera sangre Voy a subir a la boxita 31 Oh, se desconectó El Sakura Uy, mano Ah, su loco Le metí 170k Yo se cansó de Te pidió el pase Se fue yo Se bajó a 170k, pelado Hola, ¿cómo estamos? Dani HB, hermanito Vayanes, tienes uno ahí, ¿no? Sí, sí, Simón Sí, creo que Con el Soy muy granadero Mucho granadero Bueno, bueno, bueno Baja, baja, baja Ya ganamos, ya, loco Pero anda, corre, hermano Bueno, bueno, bueno Bueno, loco, pelado Bueno, pelado Estaba con el arma en la mano ¿Qué? ¿No se puede con el arma en la mano? Gente, faltan Mano, gente Faltan 8 lives, brother 8 lives Y llegamos a las 1000, hermano Estamos sufriendo Para llegar a las 1000 reacciones, loco Ayer, gente En la noche Llegamos a 1500 likes, creo Ahorita, gente 50 Uno y uno Dale, dale Ese es tu primito Está que Está que cada ratito Te da like como huevón Por eso dice Ya Ah, pero cuéntame, hermano Esos likes bastantes Que también dan Gente cuenta Pelado ¿Tú crees ¿Tú crees Spidemar Que Ahora, pelado Tú eres Spider-Man Black ¿Dónde paré, huevón? Buena, buena, muchacho Buena, buena Hasta que el pelado suba Ya mataron a todos Sin armas Pelado No sé, fe, huevón Buena John, papi Buena John Buena John, hermanito Buena John Buena John, papi A ver, dos más por acá, ¿ok? Dos más por acá Dos más por acá, pelado Dos más por acá Puro flow ¿Por qué te quieres Que tienes mi flow? Puro Jay Puro flow ¿Por qué te... Entró Princess Entró Sequel Puro flow ¿Por qué te quieres Que tienes mi flow? Puro Jay Puro flow ¿Por qué te quieres Que tienes mi flow? Flow, 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 flow Flow, flow, flow Flow, flow, flow Flow, flow, flow Uy, mana, pelado ¿Cuántos estrellas tengo, loco? Flow, flow, flow 37 ¿Fantasticante? Puro gran maestro Acabo de tener 38, hermano Oye, pelado Ahí está que tu primo te dice Spiderman Black No puedo decir esa palabra, hermano Pero, ¿por qué, loco? ¿Por qué me está diciendo Spiderman Black? Si lo doy Me divierte Igual cuenta No, 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 no O sea, claro Cualquier reacción Like Me divierte Me encanta Cuenta Todas las reacciones Cuenta Cuenta Like Me encanta Me divierte Cualquier reacción Cuenta, papi Cualquier reacción La cosa es que reaccione, loco Puro flow Asesinato doble Dice, neto Me pica tu cabeza Es el lindito rata De tu equipo Felao Porque eres gringo P, mano Oye, te subí Y 10 grados Si llegas a la maestra Una rayita Voy a Quiero llegar a las 40 estrellas Gente, loco Quiero llegar a las 40 estrellas Hermano Y en la noche Gente, llegamos A gran maestro Yo se voy a llegar A las 50 A las 2 partidas Primera sangre Yo creo que gente Creo que llevo ahorita A A gran maestro Sobrao llegas Sobrao llegas Conmigo y con Más millones Sobrao, malo Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí Llegamos gente Pero no Pero no quiero jugar Todo el rato De qué parte De Venezuela Dice De eso ahora llega Mano ¿Cómo estás jugando? Mano Si llego Tengo loco Pero no quiero Yo quiero hacerlo En directo Quiero ver tu cacharro Quiero ver tu cacharro Salió algo blanco ¿Salió algo blanco? Si, mano Parecía mayonesa Parecía mayonesa Cremoso Todavía tu piruita A la hueva Gente, mano Primera sangre Asesinato doble Algo cremoso Está loco Mano Mano Deberías dejarnos Más mano Mira No se nota Más de tocar Mano Voy a traer gente Así era neto Cuando era Otra Pelado Esto es fácil Ya otra Otra porque Este equipo Gente no Porque es fácil Ya Ha sido fácil Que voy a gemir Con tus 3 centímetros Más bien me darás Oh Melanie ¿Qué fue? Loco Melanie ¿Por qué hablas así? Melanie Dice El pelado El licio Te está buscando Dice Sigue soñando Hola Buenas tardes Saludame Que lo que es hermano ¿Cómo estamos? Jack Jack Maxine Papi O Mackenzie Mackenzie El blog Al ser Regresa por tu reacción Hermano Tu primito Pues Se está hablando Weah Dice ¿Qué fue? ¿Con quién ¿Con quién te estás peleando? Melanie ¿Con quién te estás peleando? Melanie Con Ramos Carlos Rojas Creo que se están peleando Melanie Es que te quieren meter La chala Melanie Acá la gente Para Para el fierro Para el fierro Ahora que no está rica ¿Está rica la placa? ¿Te gusta más bien? Se prende muy temprano Esa chibola Dice ¿Quieres verla Mi amor Para que te enamores? Si pude Con tu vieja Contigo También Me puedo Oye 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 Está que se pelea Ramos con Melanie Oye Yara Está que se pelea Ramos con Melanie Vamos a esperar La respuesta de Melanie A ver Fuman de la mala ¿Cómo estamos David David Leo Milches A ver A ver Patricia Patricia ¿Por qué no me sigues En Instagram Patricia mi amor? Patricia hermosa ¿Por qué no me sigues En Instagram Patricia Aguilar No veo que me sigues En Instagram mi amor No veo No veo que me sigues En Instagram Estoy acá Y no me sigues En Instagram preciosa ¿Por qué? Te habrás confundido Te habrás Te habrás parado Con mi cubi Dice Ay loco mano Gente Dos estrellas hermano Jessica Hernández Está mejor que la Rosa de Guadalupe Dice Se ha pareado con su cubi Dice ¿Qué puedo decir Mele Tipo Ya ya Rompe Aliza tu botita Arránchete Hago tontería Sí Ay mano Ay papi loco Boom loco Ay ya ¿Ella le duele? ¿Le duele? Primera sangre Se escasura Dice Maite PC Melani Que como que con su cubi Ah las chicas Se están apoyando Ahí ya Melani se está apoyando Con Maite No tengo Ahí está Patricia A ver Quiero ver a las chicas A ver Quiero ver a las chicas Acá A ver Que las chicas Manden Un corazoncito A ver Sacar el directo A ver Que comenten un corazón Las chicas Las mujeres Las mujeres No hombres Mujeres Mujeres Y los hombres Que comenten una berenjena Peloco Una gampi Los hombres Comenten una berenjena Los hombres Y las mujeres Un corazoncito Pez Porque son Menis Son menis Mírate Neto Y las mujeres Y los hombres Una berenjena Neto 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 Ven ¿Qué quieres sobrino? No no tu boca ya me da miedo Ya Vente la voy a morder ¿Qué? Como conci Ojo mira Biberón No biberón No Como biberón Belani Patricia Hany Keizan Plátano David Papi Sacó su berenjena Acá tiene biberón ¿Por qué mano? Tan chiquito A la bestia loco Me arrebató Israel Mírate Israel Mano Rosquete José Gracias Después Después Tres chicas Nada más Tania Ojo Ahí están todos Mano Están todos Están todos Hola Hay mujeres Que yo ni siquiera Sé que hay Weo Tampingol Ah Es el neto Todo rojo Asesinato Doble Hay mujeres Que ni siquiera Sabía Weo Mía Jordán También está Acá Mía Z Berenjena Que rico Vamos a ver Tiene su comentario Loco Acá va a salir Berenjena Berenjena A ver Para ver en el chat Para ver en el chat Mía Jordán También está acá Está Hanna Está Jessica Hernández Está MyTPC Está Melanie Hanny Patricia Tantas chicas Y yo soltero Dice A la bestia Pura Berenjena Estamos andando Mito Conchas Y si son mujeres Con sorpresa No sé No creo que sean Con sorpresa Un regalito Ahí Un regalito De moño Claro 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 Un moño Se ponen ahí No creo No creo que tengan sorpresa Ahorita todos Van a poner un moño Por supuesto Asesinato doble Yo no creo que tengan Tenga sorpresa Pero no te pedían A la vez No Mujeres con gambi Pelado Saludos Como estamos Yare Catalino Dice Está despiladito Y limpio No como tú Que hueles acá ¿Qué pasa? ¿Por qué las chicas Son agresivas? Las chicas Están agresivas ¿Sabes? Sí, sí, sí Mano Sí Hace rato Asesinato Aprovecha Trapitos Puro trapitos Trapitos Ustedes con gambi Dice Mano José Pato Encerrándose arriba Su Asesinato doble Quiero ver Quienes reaccionan a su comentario Jessica, Patricia, Tania Todo le da Me divierte Mira Las chicas Se apoyan La chica está reaccionada Cuando esto es una mujer También Ya Voy a la mujer Si o no Claro Ya Ya Poco Venta Claro Neto Es el neto Todo macho Neto Hola Vente Esa granada Neto Esa granada Neto La mejor granada Que has ido En todo su directo Hola Vente Esa granada Ay 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 Esa granada La camina ahorita Deja Ya No me di cuenta De la La Como la había calentada Webo No me di cuenta Como la había calentada Webo No me di cuenta Webo Un Pingazo Cuidado Cuidado Le quite mucha vida Ay No me había dado cuenta No 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 Neto Deja No 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 Primera sangre Está tocaísimo Toda 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 Ya no quiero eso, ya me duele la gampi, ya está, está muriendo mi gampi. Ni un, ni un criminal tengo, que hueva. Parece que ese es el este de los criminales y no entro, hermano. ¿Listo? Tú eres, hermano. Tú eres suero, te espero. Tú no te vayas, ¿verdad? Primera sangre. Ajá, decidí otra cosa, eh. Nunca vas a llegar. Asesinato doble. Buena, loco. Buena, pelado. Buena, papi. Buena, buena, jatita. Buena, pelado. Buena, jatita. Buena, pelado. Gracias, guapo. Quisiera hacer estilo a mi casa, pelado. Claro, me falta gambi porque se la comió toda tu... Justo mi perro ayer comió un suri. Eso era tu, bebé. Tuviste 150, ah. Ok. ¿Halo? Hola, me comunico con... No, 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 no. No, 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 no. ¿Disculpe? Estoy equivocado. No me lo acabo de usar. ¿Qué chucha fue? Gente, vamos a hacer lo siguiente. Eh... Yo voy a romper, jatita, loco. Cuídense todos los que están acá en el chat, papi. Los quiero mucho. Cuídense, gente. Saludos, papi, para toda la gente que está acá. Eso sí, pelado. Cuídense, gente. Bueno, yo voy a romper... Los papi.